Así es un tour de 5 días y 4 noches con Perú-Bolivia Tour. Día 1. Salimos de La Paz, Bolivia a las 7 de la mañana, llegando a Cusco a las 10 de la noche, donde nos espera un transporte para llevarnos al hotel. Día 2. Nuestro transporte nos recogerá a las 6 y 10 de la mañana rumbo a Hidroeléctrica, donde empezaremos nuestra caminata de aproximadamente 3 horas para llegar al pueblo de Aguascalientes. Día 3. Detendremos una pequeña visita guiada y una cena, donde recibiremos indicaciones sobre la visita de la Ciudadela Inca, Machu Picchu, Día 3. Nuestra salida será a las 4 de la mañana con dirección a la Ciudadela Inca de Machu Picchu. El objetivo principal es apreciar la salida del sol desde la Ciudadela Inca, y continuaremos con 2 horas de visita guiada. Aproximadamente a las 11 y media empezaremos con un retorno a Hidroeléctrica caminando, donde nos espera el transporte para retornar a Cusco, donde estaríamos llegando aproximadamente a las 9 y media. Día 4. Nuestro guía nos recogerá a las 9 y media de la mañana para visitar las zonas más atractivas de Cusco, y en la noche aproximadamente a las 9, un transporte nos recogerá para llevarnos a la terminal. Día 5. Este día llegamos a La Paz, Bolivia, aproximadamente a las 2 de la tarde. Para más información contáctanos. Somos Perú Bolivia Tours. Vive, viaja, sé feliz.